Tras la mega marcha que se registró en San Luis Potosí con motivo del Día Internacional de la Mujer 2020, el secretario general del gobierno del estado Alejandro Leal Tobías destacó la necesidad de reflexionar y actuar sobre los reclamos que miles de mujeres hicieron durante su recorrido. El funcionario agregó que este tipo de movimientos dan una pauta en las medidas de prevención en cuanto a la violencia feminicida y a la impunidad que existe en torno a esta problemática. Nosotros tenemos un compromiso con todo, el evento de ayer a nivel nacional y en especial de San Luis Potosí, pues también te manda mensajes de reflexión y sobre todo en dos rutas, lo que se refiere a la prevención en cuanto a la violencia feminicida y en cuanto a la impunidad, las personas que ya cometieron delitos o eventos, que también no queden impunes, que estén detenidos y que estén sentenciados. Respecto a las pintas que se hicieron en algunos edificios gubernamentales, dijo que ello pasa a un segundo término. En el mismo tema, negó que se dé un mensaje erróneo luego de que los mismos fueran despintados tan solo horas después de la manifestación. Hubo pintas por ahí, en algunos edificios públicos, el Congreso del Estado ya quedó limpio anoche mismo, el Palacio yo creo que en un par de horas quedará limpio, la Universidad también quedó limpia. Entonces, bueno, son daños que no cuentan en cuanto a que lo importante es la manifestación de las mujeres. Leal Tobias justificó dicha situación al mencionar que la obligación de las autoridades es mantener limpio el patrimonio estatal. La obligación del patrimonio estatal es mantener limpios los edificios. En la medida en que lo hagas más rápido, en esa medida es más fácil limpiarlo, pero no quiere decir que estamos en contra de los señalamientos. Con imágenes de Cruz Briones, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.